Bien, para el video de hoy vamos a jugar con lo que sería Malphite Tanque, gente, Tanque, 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 Tanque Yo sé, mucha gente va a decir, es que Malphite se juega AP porque tienen ganado de AP Bien, vamos a ir a lo que sería el campeón, vamos a buscar lo que sería acá Malphite y vamos a ver Básicamente Malphite, yo entiendo, la primera habilidad tiene 50% de escalado en AP Y también el Ultimate tiene lo 90% de escalado en AP ¿Cuál es el problema? El Ultimate te lo pueden flashear, te lo pueden esquivar Hay formas de contrarrestar el Ultimate de Malphite, no es que sea un Ultimate No sé cómo decirlo, infalible, que nunca falla o lo que sea Por ende, yo lo voy a jugar Tanque, ¿por qué? Porque yo en esta partida voy a ser iniciador, voy a ser Tanque Aparte la segunda tiene escalado con armadura, la tercera también tiene escalado con armadura Entonces si yo me tiro y el enemigo flashea a mi Ulti, por lo menos quiero estar en la Frontlane Pegando, aguantando, y como vamos a ir Tanque, segunda y tercera tienen escalados de armadura Por ende van a pegar un poco Mi función es de iniciador, no es mi función de letear a la gente, ¿tá? Entonces, la Will Baddy vamos a ir, vamos a llevar Réplica, vamos a llevar Orbe de Anulación Vamos a llevar Coraza Ósea, vamos a llevar Crecimiento Excesivo Vamos a ir con Trascendencia Si te quedas corto de maná al principio, o si sos muy agresivo, podés llevar Anillo de Flujo de Maná Para ir ganando maná, sinceramente Pero yo prefiero Trascendencia Después, los ítems, vamos a irnos con botas, dependiendo si tienen daño físico o daño mágico en su mayoría Después, podemos ir por lo que sería un Seke Seke es un ítem que te da todo lo que buscas, literalmente Y encima, cuando vos activas tu Ultimate, genera un área a tu alrededor, bastante grande la verdad Que mete un Slow, y no solo es Slow, sino que también estás potenciando el daño de un aliado que tengas cerca Por ende, tiene doble función, me da todo lo que busco Cuando yo tiro la Ultimate para iniciar, porque soy un iniciador Genero una área de Slow, lo que va a hacer que el enemigo tenga menos posibilidad de escaparse Y aparte, potencio el daño Vamos a llevar Guantelet de Hielo, ya saben lo que hace, Espada Encantada Vamos a llevarnos un Corta Curación En el Corta Curación, ahora lo explico igual Porque lo podemos agarrar y cambiar y llevarnos de principio un Corta Curación mágico ¿Por qué? Porque cuando vos tiras la Ultimate, estás levantando al enemigo Ese enemigo no te está pegando a vos Por ende, la Cota de Espiras no se activa, no está metiendo Corta Curación Entonces, podés llevar un Corta Curación mágico para activar justamente la Corta Curación cuando vos inicias Y después, en el late de la partida, lo cambias Capa de Fuego Solar, lo mismo para hacer daño en área Lo combinamos con lo que sirve Guantelet de Hielo Lo combinamos con el Seke y vamos a hacer mucho daño en área Aunque seamos tanques, vamos a hacer daño Y último ítem que podríamos meter, sinceramente Puede ser el Velo del Amanecer ¿Por qué? Cuando te meten un Stun O cuando vos metes CC o Stun, lo que sea Revela el área a tu alrededor Y te das cuenta si tenemos enemigos, sí o no Aparte, te da doble resistencia Más que nada, lo puse por la doble resistencia Para tener un poquito de resistencia P Esta es la explicación, yo lo dejo con el video Me despido, me voy, chao, chao Bueno, pero muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canso de hoy Igual re sigo intentando subir a Gran Master Seguimos en la lucha, Dios, la verdad que sí Me toca soporte, meh Saqué un, ah, sacó un Malfay Iba a decir, saqué una Felia, no sé nada que ver Por re que saqué Malfay Bueno, primero que nada, mi jungla es una Kindred Ojo, ojo Entonces, Kindred es un personaje que al principio necesita ayudar Que literalmente debe ser de los mejores ADK Rijukla actualmente Es literalmente la reina del Early Porque hay gente que te va a decir La reina del Late Game y nada que ver O sea, el personaje destroza en Early Si destroza es una cosa sin sentido Y nos tocó contra una botlane que era Seri y Lux La ventaja que tenemos nosotros es que Primero, la Lux va con Flash Fantasma Lo cual es una bronceada tremenda La gente no se pone bien ni los hechizos Amigos, para que te hagas una idea Entonces vamos a jugar un Malfite Tanque Yo sé que mucha gente va a decir Pero es que tiene escalado de AP, Colmillo Gente, hay muchos personajes que tienen escalado de AP Por ejemplo, Seri tiene escalado de AP Y se juega física O sea, no se ha empezado con cómo se juega un personaje Aparte, yo necesito tirarme Necesito iniciar, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Yo me tiro y me vuelvo el tanque del equipo Si yo fallo mi ulti Mierda, vamos, le pegamos el Tamartísimo Listo, bien, bien, bien Espectacular Si yo fallo mi ulti, ¿tá? Significa que yo posiblemente me quedo vendido en la Frontline Si soy de AP Entonces, si yo voy tanque Por lo menos puedo aguantar para intentar escaparme O hacer algo Bien, bien, de bien Ganamos la línea y antes de Antes de ser level 5 O sea, no realizamos ni siquiera la ultimedia Así que esto está bien de bien Ahí está, Kindred Tenés la marca allá arriba, papito Hostia, una marca menos Guarda, bien Bien, de bien Si aparece marca cerca de la Frontline de nosotros Capaz que me muevo e intento llevar a la Kindred Me pegan, no pasa nada Aguanto, aguanto Soy tanque, para Toda la contrajungla que está haciendo la Kindred, loco Uf, durísimo Está robando Está robando como el hijo de la madre, boludo Está regalado Nos vamos a ir nosotros Y este tipo sigue robando jungla, boludo Mira, mira, mira Ahí se encuentra con el Cassie Mira, 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 mira Muere el Galio Kindred gankeando medio Podríamos ir a ayudar a la Kindred, sinceramente Bien, mató al coso Espectacular Bien, bien Bien, el Sreal juega bien O sea, se está manteniendo Está haciendo sus cosas Está espectacular Aparte, vuelvo y repito Está jugando un Sreal Que es el personaje que yo recomiendo Para jugar a The Carry, chicos Es una The Carry que nunca está baneado Que está tremendamente fuerte Que es muy buen pick, sinceramente Me gustaría hacer Una serie, no Pero me gustaría hacer Video con cada The Carry Pasa que hay algunos que no me gustan Ni verlos Ni jugarlos Pero estaría bueno Por lo menos hacer No sé Metele que Dieza de Carris Buenísimo Garen ganó arriba Espectacular El equipo va bien Tengo ulti Podemos buscar pelea Tengo ulti, papito Marco que el guicio Voy, 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 voy Ulti en la boquita Me tocó el combo Espectacular Bien, espectacular Bien de bien Me voy a ir Ojo Me voy a ir Papito Bien de bien Vámonos Me voy a llevar botas De daño físico Porque tienen más daño físico Que otra cosa La verdad Y vamos a empezar a hacernos Me voy a hacer Lo que sería Me voy a llevar El guantelete de hielo Para empezar Guantelete de hielo Por el tema Necesitamos manada Me va a dar bueno La habilidad del guantelete De hoja encantada Está bueno Estoy yendo, papito ¿Dónde me mueras? ¿Dónde me mueras? No tengo ulti Aguanta, 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 aguanta Viene la lux La lux Durísima, loco Vamos Vengo acá Pego Kintra está bajando ¿Puedo? Ulti en 20 Ulti en 20 Guarda que viene Yasuo por atrás Guarda que viene Yasuo por atrás, bro Vámonos Ya subo subiendo Me gustaría rotar, la verdad Tengo ulti Voy a marcar acá que me inicio Vamos, le pego Baiteamos, chicos Baiteamos No tiramos la ulti de primera Porque pasa lo que pasa Está muy tocado el compa Mierda Puedo tirarme, la verdad Ojo, flashó Flashó Listo, se regaló Flash, espectacular Bien, bien Kill para tu padre de vuelta Y que conste que no me la quise llevar Que conste O sea, literalmente me alejé Para no llevármela Bien Salió marca para aquí No, ya se la hicieron Ojo, fiesta en medio Puedo ir, gente Puedo ir Me invitan a la fiesta Voy en camino Voy en camino Voy, voy Aguanten que llego Aguante Bien Mataron a un enemigo Llego 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 Chicos, miren el mapa Los soportes no tienen que farmear Tienen que tener un ojo pegado al mapa O sea, es tan fácil el juego Vuelvo y repito Tan fácil Llego No cuesta nada Ojo Tengo ulti a nueve Bien, bien, bien Entramos para nosotros Vámonos Vámonos, gente Vámonos Importante Después El dragón al 10 Ya cuando el dragón al 10 Ya tenés Mi arma Hijo de tu madre Hijo de tu madre El dragón al 10 Por lo menos ya vas a tener Uno o varios ítems Buildeados Dependiendo si vas fuerte o no Pero los de Minuto 5 Hay que tratar de ayudar Bolu Bien Se lo llevaron ellos Nada Ojo Se me muere Se me muere ¿La matás? Decime que sí No te la puedo creer Que a un pixel Bolu Bien 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 Para casa Zorra Gracias Buenísimo Kill para tu padre Y estoy matando Y soy tanque Ojo Mierda Y estoy matando Y soy tanque No preciso ser AP Para matar O sea Entiendan eso Bueno Viene la ulti de Galio Peleamos 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 Guarda la cárcel De esta hija de su madre Seguimos 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 Planta cara Men Dale No te la puedo creer Hostia No voy bien Vení Vení Volví a entrar Tira algo No pasa nada No pasa nada Me vendió un poquito El compa Pero bueno No pasa nada Sin comentarios Me cago en tu No mentira Sin comentarios Pedazo de man Ah mentira Bien Vámonos Aparte Tenga en cuenta una cosa Por lo general Cuando alguien ve Malfa y AP Y el Malfa y Pama La gente trollea Boludo ¿Por qué? Porque te echan la culpa Entonces Júgalo tanque Listo Hace tu función Mete CC Inicia Deja las kills Y te evitas una flameada Ojo Llego 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 Buenísimo Kill para tu padre Dios Lo quedando Matando Vamos a rotar Vamos a rotar Voy para el medio A ver si puedo meter Una buena ulti Siguiente item Vamos a hacernos El seque El seque Muy poca gente Se lo buildea El seque Y es muy bueno Con algunos personajes Más que nada Con tanques Estoy yendo papitos Estoy yendo papitos Estoy yendo No se mueran Por favor No, no, no Llego Llego, llego, llego Llego Meto la ulti Levanto Espectacular Levanto Daño Bueno Por lo menos Mato a uno Mato a uno Me voy Intenté ir a ayudarlos Pero más la suerte O sea, llegué tarde Guarda Galio Guarda Galio Guarda Estás muerto Te recalentaste Te recalentaste En algún momento Iba a caer la torre O sea, no tenía importancia Tirarla ahora Pero bueno 20 segundos Para el ulti Arreal estaba jopullando Hacemos tiempo Bien El equipo enemigo Está full Rotando Serie arriba Ojo Está Irelia Está este Pelotudo Bien 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 No vamos mal Sinceramente No vamos mal La verdad Es real Tampoco va mal La verdad Ya de por si Es real Me encanta Como de carry Me encanta jugar Los jungles Así que este tipo Bastante bien Tenemos que Tengo que intentar Agarrar a alguien Yo Para Para que el equipo mate Marca de kinder No la va a buscar Si no Si que lo acompaño Está Ya subo Y mi lux Acá en medio Se regala la lux La reviento Ya subo al costado Voy a matar Bye Te acompaño Te acompaño A farmear marquitas Dale Ojo Viene el casix Espectacular Le pegamos la red Tira la ulti Tengo la ulti la mía Vamos Espectacular Levanto los dos Daño Bien Espectacular Se sigue 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 Bien Amigo Bien Bien de bien Bola Bien de bien Ve lo que te digo Por lo general La gente La gente cuando ve al mal Se prepara para flashear Porque piensan que vas a tirar la ulti Entonces vos vas a veitear Vas a tirar primero la rueda La rueda baja la velocidad de movimiento Y por ende Te queda más cómodo Para meter el ulti Ahí vuelve Bien Cuatro muertos Es real puyando Salió otra marca La cordera Dragón de free Voy a acompañar a la cordera Por la marca Para que se la lleve Recordemos chicos Si tenemos una kindred Hay que ayudar a que kindred Se lleve las marcas Cada marca potencia a kindred Cada tres marcas potencia a kindred Así que hay que ayudarla a farmear Bien No de nada papito Me pone el dedito para arriba De nada papito Ojo Llegó la Lux Vuelvo que repito Llegó Vamos Flash Espectacular Levanto las dos Metemos todo el daño Se sigue Se sigue Me llevo la kill Yo no pasa nada Acá está el Ah Hay que Que conste Que conste No estoy haciendo caesio O sea Literalmente Yo pego todo el combo Amigo Y me estoy llevando las kills O sea No es caesio esto Se muere Dale Dale Buena Buena Marca la cordera Para no morir Espectacular Vamos Bien Vámonos Tenemos el seque Gente 615 A ver Estuve en 11 kills Como soporte De 21 La verdad que vamos bien Sinceramente Estamos metiendo buenas rotaciones Yo creo Siguiente item Que nos vamos a buildar Capa de fuego solar Queremos el daño en área Recordemos que vamos a tener el seque El seque mete mucho slow Mira Ahora voy a ver Si puedo meter una buena ulti Enrique que me manda mensaje Me pone manco Enrique estoy grabando Me pone levantate Pedace A ver Quiero meter una ulti Para que se vea el área Del seque Me aparece como un círculo azul Al costado Como tipo efecto de nieve Y ese círculo lo que hace Es bajar la velocidad De movimiento de los enemigos Por ende Ojo No me puedo tirar Por ende Es más difícil Que se escapen De mi lado Entonces yo puedo Castigarlos de gratis Porque no se pueden escapar Puedo lidiar La verdad gente Ojo Mierda Visión Uy me puedo tirar Me puedo tirar Pero no tengo flash Para salir amigo Sale Nashor Ojo Ya subo medio Puedo 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 Sería bajo Quiero Quiero pelear acá en medio Pero es que Sería bajo Vamos Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Búsquenla No Ya la he perdido de vista El otro Vamos Vamos Ojo Vamos Vamos Loco No se regala a nadie Dale Robalo Roba Robase blue Robase blue Roba blue Roba blue Dale Robalo 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 Que yo molesto Guarda que tiro la ulti acá Espectacular Tiramos la ulti Vamos Vamos Venga Los dos para arriba Esa área azul Es el seque activado Tengo flash Todavía se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Ves el seque Mete el slow Que mete O sea Es tremendo Es tremendo Porque no solo meto el slow Que es una buena área Sinceramente Es como tener El llanto de amumu Más el relay Más o menos Encima Que esa área Cuando activamos el seque Con el ulti Estoy potenciando El daño De uno de mis compañeros Por ende va a pegar más Espectacular Bueno gente Estoy Shishi Carrileando Con la kinder Top 200 del servidor O sea Que maldito vicio Le tenés que haber pegado A Kindred Para hacer ya El 200 del servidor O sea Sin sentido Sin sentido Partida cortita La verdad Pero es que Wey Todo el equipo Juego bien Literalmente Yo jugué bien Yo jugué bien Jungla jugó bien La de Carri También jugó bien O sea El equipo jugó bien O sea Sinceramente Cuando juegas bien Con gente que Sabe lo que hace Las partidas son así O sea Una estompeada brutal 12 15 La kindred Top Del servidor Top 200 Perdón Vamos a darle like A todos Menos al galio La verdad Porque el galio No me gustó mucho Como jugó Pero bueno La juega con colector Rey arruinado Colector No lo sé Interesante combinación Me podría servir Para un video futuro Puede ser Puede ser Bueno 619 La verdad está bien De 26 kills 23% de daño Lo cual está bastante bien El segundo en daño Soy yo En oro Bueno En oro somos soporte No esperes brillar En oro La verdad Acá están las runas Que te las dejo siempre Al principio del video Con la explicación De las willies Y todo lo demás Sinceramente Están bastante bien Las runas No me quejo Para ser soporte No me quejo Para ser tanque Top también te sirven Y está Este es el video Me despido Chau chau No me quejo 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 Gracias por ver el video.